Hola familia, ¿cómo estamos? Ya vamos de la mitad de la mañana y hoy por fin nuevamente los angelitos nos dan vía libre para continuar con los decretos del yo soy en el proceso de entrenamiento emocional y mental. Deseo que estén realizando los audios muy juiciosos, muy alineados pues con esos propósitos y deseos que nos hemos planteado desde el final del año pasado y que hemos ido reforzando y puliendo durante este primer mes del 2018. Hoy la tarea para el proceso de entrenamiento emocional y mental continúa a través de los decretos del yo soy. Con una particularidad específica, hoy vamos a empezar a trabajar directamente en lo que deseamos sanar o trascender desde un punto de conciencia asociado a la realidad. ¿Qué quiere decir eso tan enredado? Que vamos a empezar a hacer decretos frente a lo que nosotros creemos que más nos bloquea o nos limita en nuestros procesos de creación. Entonces si por ejemplo lo que tenemos es un rencor muy profundo en nuestro corazón frente a una situación, una persona, una relación, entonces vamos a decretar yo soy el perdón perfecto. Pero si lo que nosotros necesitamos es crecer en amor propio y en autoestima, entonces vamos a repetir yo soy el perfecto amor de Dios manifestado en mí y para mí. Y si lo que necesitamos es conectar con la bondad o con aspectos que estén más asociados como a la conexión humana, entonces podemos repetir yo soy la bondad perfecta, yo soy la capacidad de servicio perfecto con mis seres queridos, yo soy la liberación del egoísta, ¿sí? Y así sucesivamente. Si lo que necesitamos trascender es un aspecto de salud, ¿qué es lo que sentimos que nos bloquea y nos interfere en nuestros procesos de creación? Entonces yo soy la salud perfecta manifestada en cada uno de mis órganos y sistemas. Y así sucesivamente. Entonces hoy vamos a hacer esa tarea para que vayamos avanzando a un nivel más específico y más profundo y que vaya eferveciendo, como todo eso que está en bloqueo y en oculto, de tal manera que en la medida que vamos escuchando los audios, ese subconsciente, ese supraconsciente y ese inconsciente vayan revelando lo que está guardado en esa memoria reptil que de alguna manera nos han interferido o nos han saboteado nuestro proyecto sentido. Más adelante vamos a hablar del proyecto sentido y de la importancia y las implicaciones que se generan a través de baches que hay en esa primera creación. Pero para eso necesito que estemos muy aplicados realizando los decretos y escuchando los audios. Entonces, se han dado cuenta que he puesto audios de salud, de pareja, de dinero que pues es el primer ítem que ganó pues por mayoría en trabajar, pero también he puesto de evolución de la conciencia y de la comprensión de los procesos. Entonces, hagamos énfasis en escuchar el audio que más se alinee con lo que deseamos sanar y trascender para crear una realidad diferente. Y complementémoslo con los decretos de hoy. Les mando un abrazo grande, 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 grande y mañana tendremos otro tip de entrenamiento emocional y mental. Que Dios los bendiga. ¡Chao!